Muy buenas a todos, yo soy Carl Cefra, Carl el suegra. Para los de Twitch estoy aquí para traerse un nuevo video para el canal. Como ya lo vieron en el título del video y la miniatura, en este video vamos a hablar del posible contenido nuevo que nos va a llegar próximamente a Duel Links. Esta sería la Selection Box Mini y la nueva estructura, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero antes, quiero dejar en claro algo muy importante. Recuerden que este contenido no es oficial hasta que sea directamente confirmado por alguno de los medios de Konami. Por ahora, lo que vamos a hacer es una reseña de Duel Links Meta. Vamos a ver el contenido que ha publicado, vamos a reseñarlo y sacar nuestras propias teorías. Básicamente, no es oficial hasta que lo diga Konami. Puede cambiar cualquier cosa, no lo olviden. Sin más, vamos a hablar sobre la posible Selection Box Vol. 3 Mini. Ese nos trae en el banner la habilidad rompedora, el Tifón y el Exis de los Red Eyes. Una carta que pues está muy buena, pero que si está haciendo Links no haga mucho porque el efecto de Burn pueda llegar a estar nerfeado. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Primero comenzaremos con las del banner. Vamos a hablar de la habilidad rompedora. Es una trampa normal que tiene doble efecto. Primero, niegas un monstruo boca arriba que controla el adversario y le niegas los efectos hasta el final del turno. Partiendo por ahí es un buen efecto, porque puedes llegar a detener jugadas que tengan rival en su turno, de búsqueda o de cualquier otra cosa. Está muy bien. Tiene el segundo efecto. Excepto en el turno que esta carta fue enviada al cementerio, tú la puedes banishar, la puedes remover. Y luego seleccionas un monstruo de efecto boca arriba que controla tu adversario y hasta el final del turno le niegas los efectos. Vaya. Funciona bien y hasta cierto punto hay personas que consideran que puede llegar a haber un poco más de juego que la cadena. No sé si a ese grado. Para mí creo que cadena demoníaca sigue siendo un poquito mejor. Porque la cadena, y nunca mejor dicho, lo deja encadenado y el monstruo queda, vaya, bastante vulnerable y sin sus efectos. La desventaja de la cadena es que si el monstruo es usado como existe o como lo que tú quieras, o llega a pasar algo que no es destrucción, la carta te va a quedar ocupando espacio porque es una trampa continua. Entonces eso puede, vaya, quitarte zonas a ti para activar otras cartas o te puede bloquear el campo directamente. Esta carta no tiene ese problema, pero esta carta solo niega en ese turno. Niegas hasta el final del turno, le negaste bien y bonito. Luego en tu turno la remueves y niegas al otro target o al mismo target. El uso que le veo a esta carta radica en monstruos que nos pueden llegar a controlar y que nosotros, aprovechando que esta carta puede ser enviada por cualquier cosa, la podemos llegar a aprovechar en nuestro turno para jugar más tranquilos. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo podría ser el sincro de las Harpies o Alexis Roach. Ambos, bueno, incluso Bouncer. Ambos son cartas que nos pueden llegar a detener nuestro turno o frenar nuestras jugadas. Y esta carta nos va a ayudar a jugar sobre esas cartas. Porque si está en el cementerio, ya sea porque la descartaste por coste, la miliaste, la utilizaste, entonces pues la vanicheas, le niegas y ya juegas más tranquilo. Sin mucho inconveniente. Además que es una trampa normal, vaya. Ciertas cartas en un futuro quizás tengan interacciones con las trampas normales. Hay cartas que incluso las buscan. Pero no vamos a hablar de eso porque pues no es algo que se vea próximamente. Por ahora, yo veo esta carta como algo muy interesante puesto que es una trampa UR de la Selection Box Mini. Si hubiese sido SR hubiera sido increíblemente bueno porque luego cuando saliese pues hubiera sido un poco más accesible. Pero es una trampa UR. Así que en cierto grado está bien porque es una staple más que va a estar dando vueltas por ahí y que te puede frenar tus jugadas. Y si es SR u otra regla inferior puede llegar a verse más. Que será UR es bueno y malo en mi opinión. Quisiera que evaluemos un poco más el hecho de que el tifón esté en esta Selection Box. ¿Por qué? Primero, es una caja donde muchos no confiaron tanto en ella, Antinomic Theory, por los TG y al final TG resultaron siendo buenos. Tal vez no competitivamente el tier cero como Onomat, pero terminó siendo un buen deck. De hecho yo volví a esa caja por TG. Y no me arrepiento, sinceramente me siento muy feliz con mi deck TG. Yo creo que el tifón es una carta necesaria que debes tener al menos a dos copias. Sobre todo porque ahora hay otra staple más, más las que ya tenemos, que pues van a frenarte tus jugadas. Y quieras o no necesitas ese tipo de cartas. Sobre todo porque hay ciertos decks que no se pueden permitir pagar la vida que pagas con el Cosmic. O por algún motivo no puedes llevarlo porque no tiene buena sinergia en tu deck. Entonces ahí necesitas al tifón. Por lo mismo es que es interesante y quizás el motivador de las personas para abrir esta Selection. El hecho de que el tifón esté, vaya como un target de los que te puedan salir y acompañado de la habilidad rompedora, pues ya la hace un poquito mejor, atractivo de la venta, por decirlo así. Otro opostor que nos trae esta Selection Box sería el Xyz de los Red Ice. Este de aquí, el Dark, bueno no, este es Dark, perdón, este es el Flare Metal Dragon, el Red Ice Flare Metal Dragon. Es un Xyz de rango 7 que funciona de manera interesante puesto que, primero, no puede ser destruido por efectos de cartas mientras tenga material Xyz. Está bien, tanquea lo suyo. Mientras esta carta tenga material Xyz, cada vez que tu adversario activa o hace efecto, inflige 500, 250 andolings de daño a tu adversario y me antena en puentes después de que se resuelva. ¿Qué significa esto? Como esto no está directamente hecho a efectos de monstruos, si el otro activa magia, dañas. Efecto de monstruo, dañas. Ese monstruo busca y el otro cuando cae hace otra cosa, dañas. Entonces, aprovechando todo eso, es que puedes sacarle provecho a este Xyz para ir haciendo Burn Damage. ¿Qué considero yo que es interesante de este Xyz? Primero, que algunos decks que ya han sido algo olvidados lo pueden llegar a utilizar. Y quizás otros más adelante, véase, vaya, los olvidados Mago Oscuro o los propios Red Ice, que pues están un poco bastante acumulando polvo. O quizás en un futuro, otro arquetipo que baje en monstruos de nivel 7, pueden llegar a aprovechar el Xyz. Yo considero que hay que tenerlo en cuenta para tal vez esperar un poquito para ver cómo se desarrolla esta carta. Porque tal vez no sea tan buena como aparenta. Porque pues la limitancia del daño Burn es algo que no pega tan bien con la interacción de la carta. Aún así, ese daño de Burn, 250 de daño, pues pasa sí o sí. Es un efecto mandatorio hasta donde tengo entendido. Y según como lo aplicamos, siempre y cuando cumplas la condición de tener materiales Xyz, vas a ir haciendo Burn, Burn, Burn. Y la vas a ir quemando todas las pumpis al otro. Entonces, de a poco a poco puedes ir sacando algo de ventaja. O incluso el otro se puede llegar a matar si no se da cuenta de lo que está haciendo. Imagínate que el otro hace un gran combo y tienes al Dark ahí para quemar increíble el... Y ganas el doble Burn, Burn. Pero bueno. ¿Qué otra carta viene aquí que es Soporte Red Ice, por decirlo de una manera? Es esta carta. Red Ice Fan with Change. Es esta carta aquí. Es una trampa normal. Dice, selecciona un monstruo, ojos rojos que controles. Equipa de esta carta. Este puede hacer hasta dos ataques a monstruos durante cada Battle Phase. Está bien. Ese efecto ya se puede aprovechar. Puedes mandar esta carta de equipo al cementerio y después selecciona un monstruo de efecto en el campo. Equipa ese objetivo al monstruo que tenía esta carta. Y si lo haces, mientras esta carta está equipada por ese efecto, su ataque y defensa se convierte en el ataque y defensa original de ese monstruo equipado. Bien, ¿por qué considero que no está más o menos y no es la gran cosa? Primero, el hecho de que sea una trampa lo hace un poco lento. Entonces, pues, vamos a tener que esperar a que llegue el turno y algo le puede llegar a pasar. Cosmic Tifón, un montón de cosas. Entonces, por eso mismo es que no me parece tan buena. La parte buena es que, pues, se agradece que salgan más cartas Red Ice. Y no salga Dragun, porque Dragun, ya ves tú. Entonces, ¿qué considero yo que hay que tener en cuenta antes de tirar por esa Selection Box? Ya que ya vimos las cartas nuevas. Ah, claro. Casi lo olvido. El Kaiju. La Volcana y Queen. No es un Kaiju como tal, pero tiene un efecto muy bueno. Primero, esta carta no puede ser invocada de manera normal ni colocada. Esta carta solo puede ser invocada de modo especial desde tu mano al campo de tu adversario, sacrificando un monstruo que controle tu adversario, como Lava Golem. Si invocas de modo especial esta carta, no puedes realizar invocaciones normal ni colocar durante este turno. Una vez por turno, puedes mandar otra carta que controle al cementerio para infligir 1000 de daño a tu adversario. Durante la Enphase, sacrifica un monstruo o recibe 1000 puntos de daño. El hecho de que esta carta pida tributar un monstruo y no dos, como Lava Golem, lo hace en cierta medida un poco mejor que Lava Golem. ¿Por qué? Porque en su momento, si tú sabías que el rival tiene un Lava Golem, podías jugar alrededor de Lava Golem colocando un solo monstruo y no colocando el segundo para que te tributen a los dos. Entonces, ahora que esta carta solo te permite tributar... Bueno, no solo, sino que directamente cae tributando uno. Es ahí cuando ya sacas el plus de que no estarás seguro. O sea, en eso no vas a saber si el otro te va a quitar tu win condition, de paso. Hay ciertos decks que tienen su voz monster y si lo pierden, están bastante fritos. O directamente al ser un tribute no te da capacidad de respuesta, sino que directamente es de tributo y el otro no es como de inicio a una cadena porque no es un efecto como tal, sino que es un tribute de toda la vida. Entonces, no va a poder activar algo para irse o algo similar. Tal vez le puedes llegar a activar una mágica o trampa o incluso enemy controller para tributarlo, pero... Estas son las cartas que posiblemente saldrían en la Selection Box. Aquí recalco algo muy importante. El Stratos. Elemental Hero Stratos con su arte alternativo de Pepsi Man. Me gusta como se ve, de hecho. Este... Es una carta que... Vaya. Stratos es muy importante para los decks Hero. Porque... Primero, tiene el efecto de cuando es normal o special. O sea, lo traes de cualquier forma, ya sea invocándolo o asistido por otro giro, vas a hacer el efecto. Y luego tiene el efecto de destruir cartas mágicas o trampas, igual a los giros que tú controles, excepto él, o, el mejor de todos, añadir un giro del deck a tu mano. Como te añade un giro como tal, pues Stratos te va a acelerar el deck increíble. Además que sus valores son muy buenos, tiene 1800 de ataque. No pinta nada mal. Tal vez las otras cartas de la caja no sean tan buenas como, pues, el Gear Fit, que, pues, meh, 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 meh. Está más o menos feíto. Faris sí es bueno, pero hay personas que ya tienen los Faris de antes. Yo tengo tres Faris acumulando polvo porque, pues, no juego giro como tal. ¿Ve? El Red Resonator me llama la atención que esté aquí. No sé si lo habrán sacado por lo popular que se volvió resonador. La verdad lo desconozco, pero si de algo estoy seguro es que el hecho de que esté aquí no significa, como en los comentarios que leí, no significa que el deck vaya a ser inmune a la Banlis. No sé por qué sacaron esa conclusión, pero lo leí varias veces y no es así. El hecho de que una carta esté en Selection o que haya sido reimpreso aquí no lo hace como que Konami no lo va a tocar jamás. Entonces, puede que peguen al deck Resonator. Incluso, tal vez esta carta sea el target. Puede pasar. Pero bueno, otras cartas que vienen aquí es el Onigami Combo que seleccionas un monstruo Xyz, que tú controles, le quitas todos los materiales y puede atacar dos veces en esa Battle Face. Vaya, no está mal. Ciertos decks se pueden llegar a aprovechar, bueno, ciertos Xyz se pueden llegar a aprovechar de Onigami Combo. La carta que está en la imagen es el Gem Knight Pearl, así que pues ya vas dándote una idea. Pero no es lo mejor. Yo no gastaría un recurso en eso, vaya. Y esta es la otra carta. Soul Taker. Selecciona un monstruo boca arriba que el oponente controle. Destruye ese target. Entonces, tu oponente gana mil de vida. Si no te importa darle mil de vida al oponente, puedes quitar una carta sin costo, por así decirlo. Porque no tienes que descartar o pagar vida. Entonces, es una carta que se usa de gratis. Entre comillas. Porque le das mil de vida al otro. Pero bueno. Ahora, va a volver... Bueno, no va a volver. Va a ser reimpreso el... Veint, M7, Dweller, Diamond, Sigmines y... Bueno, la carta que ya vimos, el Red Ice. Estos Xyz y el Synchro son muy buenos. Particularmente, estos cuatro... Son Xyz estables. Stegmines es un Xyz de rango 3, genérico. Su efecto es muy bueno, te permite aguantar. Diamond, genérico. Te permite quitar una carta y seguir jugando. Dweller, genérico. Controla cementerio. M7, genérico. Levantas. Son Xyz muy buenos. Que yo consideraría mucho tirar a esta Selection. Si eres un jugador nuevo. Porque si te sale alguno de ellos, ya te ahorras gemas. Ya puedes ir avanzando con otras cositas. Porque ya sacaste Xyz que son estables. Vaya, funciona bien esta... Esta extra deck. O bueno, lo que se puede ver. Si se llega a confirmar así o no, ya es otra cosa. Pero bueno. Ahora vamos a lo importante. A lo que querías, papá. La nueva estructura EX Evil Domination Hospitalization. Esta es una estructura que trae Reprints, Ocean, Heat. Bueno, Heat y Lady Heat. Heat Vato y Heat Chica. Solid. El Solid está bien. Vaya. Se puede aprovechar en decks de farmeo, decks de autoduelo, del propio deck de los Heroes. Vienen cartas Dark World. Vienen este compa, el Car Blocker. Que pues no está tan chido. Cuando esta carta es invocado, cambia la posición de defensa. Con esta carta boca arriba que tu controla es seleccionada por un ataque. Tú puedes cambiar el ataque... Bueno, con otro monster, perdón. A esta carta. Tiene 400 de defensa. Imagínate el Purga pegándole esta carta. Cuando esta carta es seleccionada por un ataque, tú puedes elegir un número entre 1 y 3. Envía ese número de cartas del tope del deck al cementerio. Entonces, esta carta gana 500 de defensa por cada carta enviada. Ahora, el Mileo está bien, pero es un Mileo lento. Lento, lento. Queda en ti considerar si te parece muy buena la carta, pero a mí no me parece tan, tan chida. Pero lo que sí nos interesa es Dark Caling. Pues nos va a permitir hacer una función del extra deck. Que sea como la Dark Fusion y que, vaya, tengamos los materiales removiéndolos. Eso puede ser de la mano o cementerio. Funciona muy bien esta Dark Caling. Porque es posible que el Supreme King, ahora que salió, tal vez nos da la Dark Fusion. Qué sé yo. Se vale soñar. Tal vez nos da la Dark Fusion cuando lo subamos de nivel. Pero bueno. Viene Mass Change. Otro reprint. Vaya, ¿qué te digo de Mass Change? Hero Signal. Otra carta reprint. Bueno, también viene Dark War Brainwashing. Que, pues, está feísima. Evil Blast, que es otro reprint. Entonces, ¿qué cartas no son reprints, suegra? La Dark Caling, que ya vimos. El Evil Hero Infernal Gainer. Que no está tan bueno, pero, pues, está decente para lo que hace, vaya. Bueno, para lo que cuesta, mejor dicho. Durante la Main Phase 1, tú puedes remover esta carta del campo. Selecciona un Fiend Demonio que tú controles. Ese objetivo puede ser un segundo ataque durante cada Battle Phase. Mientras tú lo controles boca arriba. Si esta carta boca arriba... Bueno, esta carta boca arriba una vez por turno durante la segunda... Ah, perdón, no vi el puntillo ahí. Una vez por turno durante la segunda Stand By Fate. Después de que esta carta es removida para activar ese efecto. Invoca de manera especial en posición de ataque. Especial. Es bueno porque te puede permitir que la fusión pegue dos veces. Porque, pues, te pide seleccionar... Bueno, hace que un demonio ataque dos veces. Y la fusión es demonio. El Evil Hero Malicious Fiend. Que es ese con el Evil Hero Malicious Age. Más un nivel 6 o mayor, demonio. Pues, pega bien. Porque el tipo tiene 3500. Ahora imagínatelo pegando con el otro efecto. Debe ser invocado de manera especial por la Dark Fusion. Durante el turno, la varia del oponente. Todos los monstruos que él controla son cambiados a posición de ataque boca arriba. Y esos monstruos deben hacer batalla. Bueno, atacar a esta carta si pueden hacerlo. Es como un poco el efecto de los Karakuri, eh. Pegar si deben así. Pueden hacerlo, mejor dicho. Ahora, tenemos al Evil Hero Malicious Age. Que tiene un efecto decente, pero no tan bueno. Si tu pendiente controla un monstruo. Tú puedes hacer Tribute de esta carta con un Tributo. Para ser nivel 7 está bien. Aún así, pues tendrías que ver qué tributar. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa. Inflige Piercing Damage. Tiene 2600. Esta carta la vamos a utilizar como el material para invocar a nuestra fusión. Vaya fusión que está bien. Porque tiene un ataque bien decente. Y hace que los monstruos batallen con ella. Si bien viene la Mass Change. Y los targets que hay en el Extra Deck no son los mejores del mundo. Porque tenemos a Goka a Vapor. Para desespectivamente pegarle a Ocean. Y a cualquiera de los fueguitos. Hay algo que sí se agradece. Y es Dayan. Dayan es una muy buena fusión. Que tiene interacción con el Solid. Luego pues aprovechas el segundo efecto de Dayan. Y ya con eso sigues haciendo combo. Es una estructura que es para los jugadores que les gustan muchísimo los Hero. Hay personas que a día de hoy. Tienen mucho fanatismo por las cartas Hero. Y sobre todo. Para todo lo que involucra la nostalgia de Jayden. Yu-Gi-Oh! GX. Y quizás su saga favorita fue. La del Supreme King. Entonces los Evil Hero. Pueden llegar a ser el atractivo de esta estructura. Además que como digo. A la fecha de este video. Aún falta ver las recompensas que trae el Supreme King. Y habilidades. Entonces puede que la estructura mejore. Cuando salga oficialmente. Vamos a dar una opinión o análisis más detallado. Por ahora va a ser todo un posible contenido nuevo. Ahora tenemos estas dos cosas. Ese sería el contenido que se llegase a confirmar. La selection y la estructura. Por mi parte voy a esperar a que todo sea directamente confirmado. Y aparezca en el juego. Antes de dar una recomendación. O no sobre lo que vemos ahora mismo. Pero si todo lo que vemos llega a confirmarse. La selection puede llegar a ser buena. Para las personas que no han invertido en las últimas cajas. O han invertido en algunas cosas. Y no le han salido lo que quieren. Lo digo por el Dweller. Por el Diamond. Por el M7. Incluso por un poquito menos. La habilidad rompedora. Porque no sabemos que tanto se vaya a llegar a usar. Y a un poquito más. El Tifón del Espacio Místico. Que si es una cartaza. Vaya. Que niega. No mentiras. No niega. Es meme. Pero bueno. Es una cartaza. Una cosa no quita la otra. Esto ha sido el posible contenido nuevo. Que nos va a llegar en Duel Links. Yo sé que el video quedó un poquito larguito. Pero quería darme el tiempo de hablar sobre las cartas que hay aquí. El arte alternativo de Pepsiman. Las trampas nuevas. El Exist Red Ice. La estructura. Si se llegan a confirmar así. Entonces pues vaya. Por eso quería ir lento. Y que vieran todo mi opinión. Y el posible contenido nuevo. Recuerden que nada de eso está confirmado. Hasta que lo diga directamente Konami. Sin más. Ya sabes que pueden verme en Twitch. Yo estoy a eso a las 6, 7 de la tarde. Hasta la 1 o 2 de la madrugada. A veces termino la medianoche. Dependiendo de la hora y el día. Nos vemos en un futuro directo. En un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.